No entendieron lo que... O sea, no nosotros, ¿eh? Porque como quiero que sea... ...como que sea... Pero... ...con conciencia, no con intereses. Aquí, en Roma, siempre... ...se manda ya lo manipulado. Siempre, en una forma, votan... ...a través de medios, a través de la televisión... ...y qué es lo que pasa... ...estamos... 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 ...o los sacamos adelante todos... ...los que... ...de manera... ...tenemos que entender que no estamos... ...tenemos que entender... ...que no vamos a... ...a seguirnos dividiendo. Las mismas personas que están apoyando... ...a López Obrador tienen que entender... ...que pueden unirse con nosotros. ¿Por qué? Porque poco a poco van a ir abriendo los ojos. En el momento que van a ir abriendo los ojos... ...es lo que tenemos que hacer. Tenemos que jalarnos a esta trinchera... ...para que dentro de tres años... ...vodamos... 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 ...para quitar esa mayoría tan... ...pues no están todos... ...entonces es la red... ...no podemos poner... 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 ...porque nada más que... ...de qué me mereces... ...de qué me mereces... ...no podemos poner tu trabajo... ...no se ... ...hay mucha gente pobre... ...que sí merece... ...merece... ...que sí... ...merece... ...merece... ...no nos ... ...dejen manipular... ...el que... ...el que no... El gobierno es el que manda a corrupción, pero también somos muchísimos ciudadanos. Y sobre todo... Estamos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, estamos aquí con los que participaron en la marcha que está a favor de los Coco, o como se le ha denominado en redes sociales la marcha FIFI. Los organizadores dijeron que preparan una manifestación para el 2 de diciembre, un día después de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. La razón es para no confrontarse con los seguidores de AMLO. Aparte también anunciaron la creación de un grupo, un grupo que se va a llamar UNETE México, que es un grupo cerrado, para reunir a todos los que están en contra del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y también a favor de que se realice el aeropuerto de Texcoco. Y por obvias razones, en contra de Santa Lucía. Además, han dicho que van a seguir movilizándose. Alguien por ahí dijo que pretendían tomar reforma. Una de las cuestiones que más criticaron AMLO fue eso. Pero bueno, ahora ellos pretenden recurrir a la misma táctica. Bueno, otro detalle más es que mientras se realizaba el mitin, una ciudadana, literalmente le sacaron sus cosas de la bolsa, ahí cerca del templete donde se realizaba el mitin. Entonces también, bueno, hasta entre fifí se andan robando. Bueno, muchas gracias por seguir la transmisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que es en nuestra página web es www.regeneracion.mx En Twitter es www.regeneracion.mx Y en Facebook también como Facebook Regeneración Periódico Y no olviden seguirme en mi Twitter personal, que es www.regeneracion.mx Ahí pueden ver mis transmisiones y mis fotografías sobre manifestaciones. Bueno, vamos a cortar esta transmisión. Y bueno, vamos a... Muchas gracias por seguirlo. Y bueno, si hay algún detalle más, en breves momentos regresamos. Si no, pues ya, acabaremos esa transmisión aquí. Y bueno, ya continuaremos con otras tareas. Bueno, es una tarea titánica, yo no la voy a hacer de ustedes. Sobremente. Esa es una responsabilidad del Estado. A partir del primero de enero yo le reconoce. Aquí vemos a un ciudadano que está defendiendo al gabinete de AMLO, ya que una ciudadana dijo que era un mal gabinete. ¿Dónde? ¿Va por la semana o por la semana de Estados Unidos? ¿Dónde en Estados Unidos vota la gente porque todo es concierto? Estoy comparando con lo que está haciendo Maduro. ¿Ve para dónde están? Pero es en el momento ya puede ser. ¿Va a ser lo mismo? ¿Por qué hay que hacer? Hablemos de lo concreto. ¿Por qué hay que hacer? Lo concreto. Yo te digo que es el día. ¿Usted está hablando ya del fin diciembre? ¿O que se va a ir a Guatemala? ¿Sí? ¿Está hablando de una empresa? De todos modos, en 30. ¿Tiene 30 años que la migración de México a Estados Unidos está ocurriendo? ¿No es algo nuevo? ¿Pero por qué? Lo vemos ahora con las caravanas que dicen ahora están invadiendo los centroamericanos. La migración centroamericana está sucediendo. Yo y los centroamericanos. ¿Tú también? ¿Está en Venezuela? La verdad es que los argumentos que captan. No sé por qué. ¿No los noto? Si cuando hayan tratado, veremos entonces en unos años. Pero hipotetizar en este momento solamente es imaginar una especie de masturbación mental para ver qué va a pasar. ¿Tú crees que esto va a ser una maravilla? Porque por supuesto que niña, la utopía solamente existe en la imaginación. Pero tampoco veo un escenario catastrófico donde nos vamos a hacer venezuela de nuevo. ¿Tú te imaginabas si te ibas a andar en una bicicleta? ¿No es una bicicleta? ¿No es una bicicleta? Si no hubiera imaginación en ese mundo, no hubiera ningún desarrollo técnico. Pero no me está hablando de una eutopía. Me está hablando de una distopía. ¿Qué es lo puesto? Yo fui a la primaria y escasamente despierta. Pero mira una cosa. La filosofía que está en tu nombre. Lo que te digo yo una cosa. Yo en realidad soy el dios del pueblo. Yo le dije capotino. Yo le dije. Pero te digo una cosa. Bueno, aquí vemos. Acabamos de ver a tres ciudadanos debatiendo. Uno a favor del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y otros adultos mayores están a favor del proyecto. Bueno, en contra del proyecto de AMLO. Que dicen que nos va a llevar a la condición de Venezuela. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Todo es la base. Todo es la base. Eso es el de aquí. Eso sí me gusta. Eso es el de aquí. Gracias. 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 Gracias.